Era el empate, bueno la victoria, fue triunfo y Sudamérica lo vuelve a hacer, le vuelve a ganar a Nacional aquí en el Parque Central en el mismo año dos veces, final del fútbol por la Copa Uruguaya, Coca-Cola, con un final de infarto, Sudamérica 2, Nacional 1, de apertura y de clausura, el mismo resultado, de verano o de invierno, el mismo resultado, en el Parque la dos veces y se va para la visita y gana Sudamérica y es una glanquilla, tuvo mucho más trabajo, recuerdo que también se hablaba mucho del tiempo que había hecho, ¿te acordás? Se habló muchísimo y fue la gran figura que tuvo el partido, hoy no, hoy la figura fue un atacante, Juan Ismendi, fue otra versión de Sudamérica, otra visión futbolística de Nacional, yo me quedo con este penal que pudo haber cambiado, no lo que íbamos a decir del partido, no de las virtudes que había tenido Sudamérica, no de los méritos que había hecho, pero sí del resultado, que le servía igual de poco a Nacional, en esto que sumás uno o no sumás nada, igual dame uno, ¿no? hasta para el golpe, hasta para el impacto, hasta para no perder en casa, ¿qué le vas a decir a Alonso? Si en el primer tiempo un penal se había transformado en gol, ¿qué le vas a decir a Alonso? Si es el goleador de cada domingo que tiene Nacional, nada, que hoy en esa sorte y verdadera de los penales se juntó y Kirazón se transformó en la figura del último suspiro y en esa...